El desarrollo de una cantera en el fútbol es muy importante, muchos clubes de fútbol a nivel internacional y algunos pocos a nivel nacional tratan de desarrollar su cantera y es que a futuro puede traer buenos resultados. Uno de esos clubes en Perú que tratan de potenciar sus jugadores jóvenes al máximo posible es Sporting Cristal y esto lo pudimos notar en la final contra universitario de deportes, donde muchos de los jugadores del plantel titular eran procedentes de la cantera o jugadores jóvenes. En este video estaré repasando jugadores que actualmente pertenecen al cuadro celeste y son jóvenes, cuyo futuro parece prometedor. Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos celestes para así formar una comunidad más grande. También quería comentarles que he subido dos documentales, uno de Cristian Cueva donde narro toda su historia y otro de la selección peruana en la Copa América 2019, lo puedes encontrar en la descripción o visitando el canal. Martín Távara Comenzamos con un jugador que todo el mundo o al menos los espectadores del fútbol peruano conocen. Se trata de un jugador que en la temporada pasada demostró ser uno de los mejores mediocampistas de todo el torneo. Desde los 15 años de edad comenzó a entrenar en las divisiones inferiores de Sporting Cristal. Aquí comenzaría a demostrar todos los destellos de calidad que poco a poco ha ido mejorando y los resultados lo hemos podido ver en esta temporada 2020. En los minutos que jugó se pudo ver a un jugador joven pero que pareciera que jugara con toda la experiencia y confianza del mundo, sobre todo de cara a pegarle al arco, ya que tiene una gran pegada y una precisión excelente al momento de realizar tiros lejanos. Fue parte fundamental del plantel que llevó a la institución rimense a la final contra universitario y en las dos finales contra el equipo crema también demostró su gran nivel. Actualmente tiene 22 años y este jugador promete mucho para esta temporada, sobre todo de cara a la Libertadores, para que así se pueda mostrar y desarrollar mucho más en el fútbol internacional. Y quién sabe, en caso de la rompa, se pueda ir. Algunos tal vez pueden estar diciendo en los comentarios que por qué he puesto a este jugador si ya no es una promesa. Y es verdad, en Cristal ya no es una promesa porque se ha consolidado muy bien con el equipo. Pero a nivel internacional yo creo que sí es una promesa y aún le falta desarrollar mucho más su potencial. Ojalá este 2021 pueda brillar mucho más para que así emigre y tal vez llegar a la selección peruana. Rafael Lutiger o Lutiger es también otro jugador que ha sido formado en las canteras de Sporting Cristal. La temporada pasada no jugó casi ningún partido y es que en realidad tuvo mucha competencia en el área defensiva. Tiene tan solo 19 años de edad y es categoría 2001, por lo que es un jugador de proyección para el club celeste. Según la plataforma especializada en estadísticas de fútbol Transfer Market, actualmente tiene un valor de 75.000 euros. Por otra parte, algunos referentes como el Camillo Soto afirmaron que es un buen muchacho y que tiene un buen futuro. Aunque creo que durante esta temporada no jugará muchos partidos, por lo que dije, por toda la competencia que tiene. Creo que lo podrían usar tal vez para algunos partidos de la liga peruana o tal vez más para encuentros de la Copa Bicentenario. Emil Franco. Este arquero perteneciente a Sporting Cristal tiene tan solo 20 años de edad. En la temporada pasada tampoco pudo jugar muchos partidos y es que tenía también mucha competencia. Ha jugado con las categorías inferiores de la selección peruana y a este jugador tampoco creo que luce mucho durante esta temporada. Y es que como dije, tiene mucha competencia. Sobre todo ahora con la llegada de Duarte y con la consolidación en el arco de Solís. A futuro parece prometer y es que tal vez de acá a unos 2 o 3 años podría pelear por el puesto de titular. Así mismo, para que pueda seguir desarrollando su nivel, también lo podrían usar para partidos de menor importancia o algunas competencias como la Copa Bicentenario. Esperemos que siga el buen camino y los valores de la institución para que más adelante sea titular en el club. Gianfranco Chávez. Un defensa muy clave durante la temporada pasada y parece que esta temporada también será parte de los jugadores más importantes del plantel. Se podría decir que es uno de los jugadores que ya son titulares fijos y es que como dije, demostró un buen nivel durante toda la temporada pasada. En las finales contra universitario, se pudo ver un defensa que lo entregaba todo. Recuerdo incluso una vez donde se tiró para proteger un disparo y como consecuencia lo patearon. Al rato se paró y siguió como si nada, entregándolo todo por la celeste. Es indudable el amor que sienten por el club y es uno de los destinados a romperla con tan solo 22 años. Ya no solo en la Liga Nacional, sino también en el extranjero, en la Copa Libertadores. Repasando brevemente su carrera, podemos ver que es un jugador que ha sido formado por las divisiones inferiores del club, donde incluso iba acompañado de su abuela. Y fruto de sus esfuerzos, lo hicieron llegar al primer equipo, donde ahora salió campeón con el plantel en 2020. Percy Lisa. Este jugador, durante la temporada pasada, también jugó algunos partidos. Y su actuación más recordada fue la de la fase 2 contra Universitario de Deportes, donde el partido culminó con un 2-2 y su gol fue el que ayudó a decretar el empate, ayudando de esta manera a Cristal a conseguir un punto muy importante. Repasando brevemente su carrera, este jugador es originario de Chimbote, donde luego de un torneo regional sería fichado para las inferiores del cuadro celeste. En sus inicios jugaba el de lateral, pero con el pasar del tiempo se fue acomodando más como extremo o como delantero debido a su potencia y gran despegue físico. Para la Libertadores no sé si pueda jugar, y es que al igual que todos de los jugadores que he mencionado anteriormente, tiene mucha competencia. Pero creo que sí se podría consolidar para los partidos de la liga peruana. Esperemos que de la mano de Mosquera así sea. Y es que es un jugador que tiene ahora tan solo 20 años, y que también parece tener un futuro prometedor. Christopher Olivares. Olivares fue muy criticado en su momento por haber fallado goles muy claros. Y sí, es verdad eso. Pero con la llegada de Mosquera, su nivel poco a poco comenzó a potenciarse y mejorar. Su nivel fue mejorando tanto que fue clave y realizó actuaciones muy buenas en partidos importantes, que ayudaron a Cristal a llegar a la final. Con tan solo 21 años, ha sabido establecerse en el primer equipo, y ya tiene experiencia en el exterior con Portugal, donde no le fue tan bien, pues solo jugó 9 partidos y anotó un solo gol. Ojalá esta temporada que viene también pueda demostrar el mismo nivel que mostró en los últimos tramos del campeonato, para que así emigre nuevamente, y esta vez sí se pueda consolidar. Jesús Pretel. Tal vez algunos se estarán preguntando por qué lo opuesto a él. Y es que muchos criticaron que llegaran nuevamente a Sporting Cristal. Pero yo creo que está bien su llegada. Es un jugador que actualmente tiene 20 años, y se formó en las divisiones inferiores del club. Inclusive fue parte del plantel de los mejores jugadores juveniles del 2017. Tal vez sé que no llega como refuerzo para la Libertadores, pero para el torneo que creo que sí puede aportar es para la Liga Peruana. Sobre todo en el área donde más se puede desarrollar es en el mediocentro defensivo, un área que ahora está ausente por la salida de Jorge Cazulo. Y bueno, estas fueron algunas de las jóvenes promesas que ahora pertenecen al plantel de Sporting Cristal 2021. Tal vez se me escaparon algunos jugadores, y es que la mayoría del club son jóvenes, lo cual demuestra que se está apostando por los jóvenes y la cantera, para de esta manera desarrollar el fútbol peruano. Algunos tal vez me pueden decir que por qué he mencionado Távara, Olivares o Chávez, y es que ya están prácticamente consolidados en el club. Y sí, en el club sí están consolidados, pero creo que aún tienen mucha más proyección, y mucho que mostrar de cara al exterior. Esperamos que así sea, y la puedan romper este año con la Celeste. Y bueno, los saludos de esta semana van para Recuerden que si quieren su saludo, simplemente tienen que suscribirse al canal y dejar un comentario dejando su opinión del video, o dando alguna idea para un próximo video. No olviden compartir el contenido con sus amigos celestes, y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.